Hola, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo están? Bien, cuéntame, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Martín, tengo 30 años y vengo a cantar. Perfecto, entonces sin más, ¿con actitud? ¿Con ganas? Muchas ganas de cantar, ansioso, estaba esperando ahí atrás, así que... El escenario es tuyo. Vamos. Muchas gracias. Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya, mujer, no tengas miedo. Quizás para mañana sea tarde. Quizás para mañana sea tarde. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale... Muy buena voz, ¿eh? ¿Por qué ha robado el trozo de mi vida? Es un ladrón... ¿Qué me ha robado todo? Arréglate, mujer, se te hace tarde. Y llévate el paraguas por si llueve. Y llévate el paraguas por si llueve. Él te estará esperando para amarte. Y yo estaré celoso de perderte. A ver... Y abrícate... ¿Se queda bien ese vestido gris? Sonríete... Y no sospeche que has llorado. Y déjame... Que vaya preparando mi equipaje. Perdóname... Perdóname... Si te hago otra pregunta... ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale... ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón... ¿Quién me ha robado todo? ¿Por qué ha robado todo? No sospeche que has llorado. ¡Por qué ha robado todo! Tío... ¡Hola Martín! ¡Hola Martín! ¡Hola Martín! ¡Hola Martín! Hola Martín. A ver... Dos partes en esta interpretación. La primera, muy educado. Tímido. Cuidado con la cuadratura. una canción tremendamente conocida por todos y una versión entre lo que podría ser Perales y lo que hizo Marc Anthony pero después del primer coro apareció Martín sacó el micrófono, lo invité a conectar y en esa parte conectaste con el público e independiente de tu exquisita voz creo que hiciste una versión muy, muy especial me encantó la exploración que hiciste con el tema me encantó que buscaras registros una forma personal de interpretarlo muchas gracias difícil Martín cantar una canción tan archiconocida haz la canción más tuya entregale todas tus herramientas tienes herramientas de sobra, tienes una voz hermosa abusaste de los melismas y eso también es lindo creo que interpretaste muy bonito y me gustaría ver mucho más de ti en la próxima canción si es que tengo la posibilidad de volver a escucharte cuando salió Martín yo estaba totalmente cautivada me cautivaste, me transportaste, me emocionaste así que sin más mi voto es sí muchas gracias Martín tenía un violín y se fue a Colina con un sí hasta la próxima, sí muchas gracias Martín te entrego tu cuarto sí bienvenido a God Talent Chile muchas gracias la 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 la